¡Vamos! ¡Vamos! «Vamos! Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Pas de Louise C'est comme ça Lo sé moi Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé moi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!